Precisamente ese es el tema de los cables diplomáticos que Wikileaks está revelando a través del Espectador. Fidel Cano, su director, nos comentó cómo fue su encuentro con Julian Assange en la mansión que tiene por cárcel en Norfolk, al norte de Londres. Diana Salinas. María Cristina, Fidel Cano describe a Assange como una figura atractiva, que sabe que es una estrella y actúa como tal. El hecho es que él mismo le entregó 16 mil cables para que buscara noticias en ellos. El encuentro con Julian Assange y su fundación Wikileaks le dejó a Fidel Cano, director del Espectador, 16 mil cables diplomáticos estadounidenses. Fueron tantos elementos, digamos, todo como tan misterioso, con tanto secreto, pero digamos el puro encuentro con Assange, pues, primero me tomó por sorpresa, yo no pensé que me iba a encontrar con él, sino con su equipo. Después de dos semanas de revisión de documentos, El Espectador publicó hoy su primer informe en el que da a conocer ocho cables de 2006. Estamos en un momento dentro de los cables muy interesante, que es cuando se traslada a los jefes paramilitares de la CEJA a Itagüí. Ahí hay cosas muy interesantes sobre esa relación que tenían ellos ahí adentro. Las relaciones entre Álvaro Uribe y la embajada, las BACRIN y la relación de algunos congresistas con los paramilitares, son algunas de las informaciones que se ventilarán en este periódico. Bueno, ahí queda clarísimo que el gobierno en aquel momento ya sabía que la emergencia de las bandas criminales y que no las iban a poder manejar ni a controlar fácilmente. Al director de El Espectador también le fueron entregados los cables de Venezuela porque, según Cano, Wikileaks no encontró un medio de confianza en ese país. Realmente no encontraron un medio en el que pudieran confiar en Venezuela. Debe haber cosas interesantes. Está pues el golpe a Chávez. Se espera que más adelante salgan a relucir varios temas, entre ellos la operación Hacking. Después habrá algo del desarrollo ya de la operación, pero eso lo sabremos en un tiempito. A cambio, el director de El Espectador, mediante un contrato, debió comprometerse a no compartir la información y a trabajarla con personal de máxima confianza.